Ya son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos y hoy en la entrevista está con nosotros el consejero Daniel Rodarte Ramírez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral. Y mire, vamos a platicar de una convocatoria de un concurso de video para TikTok que se llama Votar Si Importa, que ese tiene como objetivo impulsar la participación ciudadana en el estado de Sonora y muy específico para la juventud. Muy buenos días, consejero. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rosalba, muchísimas gracias siempre por abrirnos el espacio para poder difundir los trabajos del instituto. Efectivamente, el día siete abrimos ya la convocatoria, hay un registro en línea, es muy fácil, en nuestra página de internet www.ieesonora.rg.mx. Ahí se llenan los datos, está abierta toda la ciudadanía, pero por la plataforma está dirigida a jóvenes, que es el público objetivo al que queremos detonar, dado este problema tan grave que tenemos de baja participación de los jóvenes, que conforman además una tercera parte de la lista nominal en el estado. Son una parte muy importante de nuestra lista nominal y pues buscamos que ellos hagan un video y que participen y que pues se sumerjan realmente en el proceso que nos importa a todos. Así es. Que nos debe importar. Desde el instituto, en la comisión que me toca presidir y además con el apoyo de las y los consejeros, decidimos innovar en esta ocasión. Siempre tenemos concursos muy importantes, muy exitosos siempre, el concurso de debates, el concurso de dibujo, pero ahora decidimos innovar y entrar a este tema de las redes sociales. Es un concurso en el que las jóvenes y los ciudadanos en general podrán subir el número de videos que deseen, con el objetivo principal de concientizar de la importancia del voto. La frase de votar sí importa, la queremos posicionar. Son varias etapas, tienen hasta el 20 de marzo para registrar los videos. Después, el 10 de abril, una comisión integrada por tres jurados que estamos evaluando para tener los mejores perfiles, deberán de separar entre el cúmulo de videos los 10 mejores. Después, el 15 de abril, habrán escogido los primeros, segundo y tercer lugar. Y el 24 de marzo, que vamos a llevar a cabo un foro multisectorial dirigido específicamente a jóvenes, habremos de entregar los premios. Primero, segundo y tercer lugar, 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos respectivamente. ¿Hay lineamientos en cuanto a la duración de este video? El formato tiene que ser en vertical, con una duración máxima de 30 segundos. Tiene que ser un trabajo inédito, es decir, que no haya algún plagio, que sea una idea que se copie de otra persona. Y tiene como restricciones nada más que no se utilice el lenguaje discriminatorio, que incita a la violencia, que se apegue a los principios democráticos del instituto, que no vaya en contra de los fines del instituto, y que no se grave a personas sin su previa autorización. Muy, muy importante. Estamos viendo en pantalla justamente, buscamos el mejor video, que destaque la importancia de votar el 2 de junio de 2024. Y los premios, primer lugar, 30 mil pesos, segundo lugar, 20 mil pesos, y el tercer lugar, 10 mil pesos. Entonces, son varias etapas, ¿no me decían? Sí, primero se registran, después va a haber una preselección de los mejores 10 videos, y después el jurado escogerá los primeros o en tercer lugar, que se van a entregar en este foro multisectorial. El foro multisectorial, lo que estamos organizando, el año pasado hicimos uno en lo general, invitamos a la academia, a la sociedad civil, a los empresarios, que hemos tenido una respuesta impresionante del sector empresarial también, y los jóvenes. Pero este foro multisectorial será específicamente jóvenes, es decir, invitaremos a la academia joven, a los empresarios jóvenes, que también están muy bien organizados. Ayer tuvimos una reunión muy, muy productiva con las dirigencias de las juventudes de todos los partidos políticos. Las 10 representaciones partidistas estuvieron con nosotros, les pedimos que se acercaran para nosotros, mostrarles el plan que tenemos de promoción al voto joven, escuchar sus recomendaciones, su sana crítica. Estuvimos casi tres horas en mesa de trabajo. La verdad es que muy participativo los dirigentes de los partidos. Nos ha tocado platicar con algunos de ellos y se ven que están emocionados con el proceso. ¿Cree usted que este proceso electoral se va a ver una diferencia en cuanto a la participación de jóvenes? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Por parte del Instituto no cejaremos en ningún tipo de esfuerzo. El próximo lunes están invitados las y los consejeros. Yo voy a la ruta al sur, visitamos todo el sur, Rechujo, Anaujo, Obregón, Vacum, Álamos, todos los municipios hacia esa ruta en donde habremos de tener conversatorios, acercamientos con jóvenes en preparatorias que posiblemente ya algunos estén por salir y que podrán votar en el próximo proceso. Visitaremos a los alcaldes y a las alcaldesas para presentar las promociones al voto y ver de qué manera podemos trabajar en conjunto con ellos. Ya tenemos firmados convenios con los 72 municipios en materia de participación ciudadana. Pedimos también acercamiento con los medios de comunicación en todos esos municipios, radios y televisiones locales. La verdad es que estamos haciendo lo necesario. Tenemos un convenio muy interesante que firmamos con Canirac, con la industria restaurantera, en donde vamos a pedir el apoyo de los empresarios locales para incentivar el voto y aquellos que demuestren que fueron a votar pues tengan algún tipo de descuento, promoción en los días siguientes. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. ¿Ha sido difícil el generar estas estrategias para poder llegar a los jóvenes? Fíjate que no, sobre todo porque tenemos una apertura tremenda. En el sector educativo, todas las escuelas de media y media superior han estado muy interesadas, nos han pedido muchas capacitaciones, muchos conversatorios, diálogos universitarios. Traemos además un trabajo conjunto con la Junta Local Ejecutiva, con la maestra Sandoval. La verdad es que traemos la rodada por la democracia, va a haber partidos de fútbol y de básquetbol femenil y juvenil. Todas estas sinergias que tenemos con el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo con la sociedad civil, academia, empresarios, jóvenes, y sobre todo los partidos que nunca había habido un acercamiento con las dirigencias de los jóvenes. Por último, para la convocatoria de TikTok, ¿hay edades? No, 18 años en adelante, sin restricción de videos. Una persona puede subir el número de videos que desee. A ver, ¿cuál es el bueno? Esperemos que sea muy exitoso. Muchísimas gracias. Al contrario, Rosalba, muchísimas gracias a ti. Es el consejero Daniel Rodarte Ramírez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral. Mucha atención, participe en esta convocatoria para que más personas puedan participar en la próxima jornada electoral. Vamos a la pausa, volvemos con más.